La lámpara recargarle el cristal. Bueno, esta lámpara usa cable, aquí al costado tiene para cargarlo. También funciona el tacto, aquí arriba usted lo va presionando y va funcionando y cambiando el color. O bueno, si queda un color en específico y no quiere estar así a cada momento, tenemos el control que viene con él. Para encenderlo, o sea, para apagarlo, encenderlo. Para ponerlo en rojo, le podemos dar intensidad y bajarle también.